¿Cuál es la razón de la laguna cloacal? En nuestra ciudad y que hemos recibido chanzas de entrarianos que circulan por la ruta 18 que dicen ustedes son la capital nacional del arroz, pero están a paso de convertirse en la capital provincial del mal olor. Es una realidad, nosotros no la desconocemos y por eso hemos trabajado. Justamente esa cortina de árboles que él dice fue por un proyecto de una persona de San Salvador, de un copoblano nuestro que ingresó al Consejo Deliberante y se llevó a cabo. Es cierto también que a lo mejor el crecimiento no es el adecuado, pero sin duda que nos preocupa el tema y por eso nos pusimos a trabajar, sobre todo pensando en una relocalización de la laguna, pero mientras tanto en agregar una laguna más abajo de esta. Respecto a la planta de reciclado, creo que no va más, que no hay espacio físico, que ha quedado muy chico, que ya lo han ampliado, han sacado el tejido perimetral que daba para la zona suroeste. Indudablemente hay que tomar una decisión rápida, no sé cuál es la ideal, habrá que consultar a la gente que conocen bien del tema, si tendremos que trabajar junto con General Campos o llevar para la zona sur, para los materiales desechables, descartables. Hay un proyecto en Tierra de Palmares para trabajar en conjunto en la zona de Ubajay, San Salvador y General Campos. Bueno, habría que trabajarlo a eso y fundamentalmente creo que nosotros tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de los muchachos que están en el reciclado. La idea nuestra es que el reciclado quede ahí, que sea un ejemplo. Aquí en la provincia de Entre Ríos, en un hecho demagógico tomado por algún funcionario de Paraná, comenzaron con los controles estrictos con las motos. Es cierto que hay motochorros en Paraná, en Concordia y en Concepción del Uruguay, pero no en San Salvador y que a la gente, los inspectores municipales y algunos policías han cometido actos que no están dentro de la ley, aplicándole multas carísimas por no tener seguro. Primero, la gente que trabaja, la gente que lleva a sus hijos a la escuela, la gente que sale a hacer compras, es la gente de los barrios que tuvo la posibilidad a lo largo y ancho de la Argentina de tener una moto. Y cuando trabaja, que le va bien en el campo, que le va bien en su trabajo, cuando hace horas extras, de esa manera puede cambiar la moto. Y no hacen la transferencia, se la vendrá a un amigo, a un vecino, a un compañero y no puede ser que se le aplique de esa manera. Si hay motos robadas en San Salvador, que investigue la policía, pero no podemos estar alquilando galpones para retener motos, cobrarle 35 pesos por día de estadía y de un día de la noche a la mañana perdonar 6.000 multas como hizo el jugado de paz de San Salvador. Que la ley es pareja para todos, debe ser así. Yo creo que no quita que aquel que ha hecho con mucho esfuerzo y las posibilidades económicas en las que hoy vivimos, podemos llegar a tener un ciclomotor o complárselo a nuestros hijos, tengamos que estar fuera de la ley. Yo creo que, y está comprobado en la estadística de la disminución, el parque automotor ha crecido en una forma exuberante y el ciclomotor en San Salvador. Pero así han disminuido el registro de accidentes donde participan la gente de tránsito de la ciudad de San Salvador. Eso significa que es inversamente proporcional. Entonces, esto también trae aparejado a que, como decía acá el candidato, que los pobres, los que van a trabajar, van a tener cada vez más seguridad también para ir a su trabajo y no van a sufrir accidentes cumpliendo con las reglas y no van a perder en el trabajo el presentismo, no van a poder por ahí arriesgar a perder su sueldo. Y en la salud, esto también se ve reflejado. Porque cada accidente que son derivados, cada accidentado que es derivado al hospital, eso genera un gasto en la salud en el tema de prótesis, de internación. Y entonces, cumpliendo la ley y siendo justo, también mejoramos los gastos en otros sectores. Estoy convencido de que esta medida que se aplicó para Paraná y Concordia no es necesaria aplicarla con el rigor que la han aplicado aquí en San Salvador. Salir a la casa de brujas, uno lo ve caminando lo que le dice la gente, lo que ha ocurrido. Y el Consejo Liderante, de un día para otro, condona 6.000 multas. Esto es una cosa que no tiene explicación y no sé cuál fue el sentido de exigir tanto y después de perdonar 6.000 multas. Lo que se hizo con el juzgado fue una regularización del mismo porque había muchos trámites que estaban parados y se buscó esa alternativa donde hoy por hoy siguen las actuaciones correspondientes y donde va a ser la elección del próximo juez ahora con un tribunal como corresponde. Yo creo que lo que está ocurriendo en San Salvador es lamentable creo que el intendente estará muy ocupado en otro tipo de actividades que quizás ha fallado en la designación de sus colaboradores pero le pediría de aquí al 10 de diciembre que es el tiempo que le queda al frente de la municipalidad que se dé una vuelta por el barrio de ancianos en el barrio en el corazón del Pancho Ramírez que vea cómo están viviendo los abuelos creo que estuvo hace poquitos días que vea qué es lo que pasa en el hogar de ancianos que vea como responsable directo del pueblo de San Salvador qué es lo que ocurre en los comedores de San Salvador es una barbaridad que es voz popular y lo que está ocurriendo en los comedores de San Salvador la calidad de la comida de nuestra gente dónde compran todas esas cosas no se le pueden escapar a un intendente no hay que lavarse la mano y decir es del Ministerio de Acción Social de la provincia o es un problema del senador es un problema de todo San Salvador y lamentablemente en esto no hemos puesto énfasis yo creo que pudo haber tenido buenas intenciones pero le fallaron en la ejecución hay que tener compromiso social también es cierto que nosotros apuntamos a la mayor salida laboral de nuestra población por medio de los distintos programas ojalá que el día de mañana tengan que desaparecer los comedores ojalá que no sea necesario que cada uno pueda llevar su pan a su casa y que pueda compartir como decía hoy la mesa con sus hijos seguramente a lo mejor es una utopía pero sin duda que está en mi deseo y seguramente yo en los próximos años tampoco lo voy a poder llegar a solucionar pero si me ha costado pelea este tema sinceramente no hago la vista gorda me ha entrometido y por eso me ha ido como me ha ido en las relaciones con el Ministerio de Desarrollo Social pero tenemos que seguir mirando para adelante tenemos que seguir apuntando a que nuestros jóvenes con más y mejor empleo tengan una salida laboral digna que se inserten en el mercado laboral en forma formal en la mano de obra no capacitada capacitarla por medio de talleres de cursos, de gasistas, de construcción de cuidados de enfermos de un montón de cosas donde tienen una salida laboral segura porque hoy en San Salvador no es muy fácil conseguir un técnico lo del barrio de Anciano le digo que sí que han dado y por eso mismo se están arreglando mucho la vivienda y también se están solucionando el tema de la energía eléctrica hay un problema ahí con Enersa por el tema del dominio pero a ver son cosas que buscamos para ir mejorando a un mes antes de las elecciones pasaron casi cuatro años a un mes antes de las elecciones yo no le iba a tocar al tema del parque industrial pero me dijo gente confiable que cuando vinieron la gente que tomaba la decisión respecto del parque industrial se le presentaron tres alternativas según esta gente la peor era el terreno del señor Luis Negri yo no sé por qué el intendente tomó esa decisión de hacer el parque industrial a lo de Luis Negri y después le voy a explicar cuáles son las contras que tiene de hacer el parque industrial en el terreno del señor Negri bueno en qué momento le pregunto yo no puedo contestar a semejante chicana me quieres poner en contra al señor Luis Negri yo no he decidido nada usted bien claro fue y dijo se elevaron en conjunto con el municipio de General Campos cuatro propuestas parques industriales vino y dijo estas son las más factibles y esa se aceptó si yo justamente cruzo una línea o buscamos gente que nos asesore es porque yo no sé la gente de Paraná decía que ese no era el mejor lugar que era el peor de todo ahí cruza una línea de media tensión y no está permitido que se construya a menos de 50 metros de esa línea de tensión no se posee un flujo de agua constante y lo más grave es que se encuentra a escasos 2.000 metros lineales al noreste de la plaza de San Salvador esto hace que los vientos preponderantes en la zona lleven los vapores hacia la planta urbana produciendo un desastre ambiental garantizado yo no sé por eso le pregunté sin chicana quién lo había asesorado en ese tema nosotros no dijimos que ese parque industrial se iba a instalar ahí sí o sí se está estudiando se está estudiando una ley de utilidad pública y hay gente de parque industrial de la provincia que está trabajando en el tema yo no soy quien para decidir eso porque no lo sé y la decisión política del gobernador era que sea un parque industrial en conjunto a la vera de la ruta para General Campos y para San Salvador si las cosas las condiciones no se dan y se buscará una reubicación pero en ningún momento la intención nuestra la intención nuestra fue como dice usted de querer hacerme confrontar con el propietario le dijeron que o se hacía ahí o no se hacía en otro lugar eso me lo dijo funcionario de la municipalidad de General Campos que no se hacía en otro lugar Gracias por ver el video.